Bueno, muy buenas tardes con todos. Les damos la cordial bienvenida a esta charla sobre el proceso de la obtención de licencias para lo que son turistas, locales, especialistas y nacional. Agradecemos a cada uno de ustedes la presencia. Aquí tenemos a funcionarios del Ministerio de Turismo, quien nos proveerá de información, de procesos para lo que es las licencias. También tenemos la presencia de Mónica La Torre, decana de la Escuela de Hospitalidad y Turismo. Y obviamente a nuestros estudiantes de la carrera les damos la cordial bienvenida. Esta tarde, por favor, los chicos que tengan preguntas, podemos generarlos por el chat para que al final podamos ir verificando una por una, muchachos. Yo creo que será el momento para despejar dudas, será el momento para poder intervenir en nuestras inquietudes y poder llegar a una muy buena conclusión. También les invito a que esta tarde sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. A los compañeros del Ministerio del Turismo les damos la cordial bienvenida y también agradecemos por su apoyo y colaboración con todo este proceso académico, con el proceso que los chicos de turismo necesitan de nuestra Universidad de las Américas. Ahora sabemos que el turismo es uno de los caminos prioritarios para el desarrollo económico del país y donde nosotros podemos poner la semilla con nuestros estudiantes. Vamos a tener la participación de Pablo Navarro, es funcionario del Ministerio de Turismo, pertenece a la Dirección de Acreditación y Control. Él nos podrá dar la introducción y también sobre el proceso de obtención de licencias de turismo. Mi estimado Pablo, muy buenas tardes. Te dejo con los muchachos. Muchas gracias Rafael, Bayron, Mónica. Un gusto poder estar aquí y compartir este momento con ustedes. Espero, como mencionaste Rafael, que podamos despejar ciertas dudas que todos ustedes tengan y más que nada darles a conocer cómo es el procedimiento para la obtención de las diferentes credenciales de guías de turismo, que la verdad es un proceso, no es complicado, es algo muy sencillo, está también sistematizado de forma digital y podemos hacerlo a través del internet. Es algo muy fácil y pues sí, o sea, como nuevamente me presento, mi nombre es Pablo Navarro, trabajo en la Dirección de Acreditación y Control. Y bueno, sin más, podemos comenzar con la exposición. Como ustedes conocen, el Ministerio de Turismo es el ente rector a nivel nacional de toda actividad y modalidad turística, ¿no? Es así que contamos con diferentes reglamentos que nos sirven para regular y controlar estas actividades. Permítanme, en este momento voy a poner la presentación. Ya, bueno, como les mencionaba, tenemos varios reglamentos que obviamente están alineados a todas las actividades turísticas que el Ministerio de Turismo verifica y controla, ¿sí? Es así que tenemos el reglamento de guianza turística, el mismo que se encuentra en registro oficial número 761 y está vigente o rige a partir del 24 de mayo del 2016, ¿sí? En este documento podemos encontrar todos los aspectos relevantes para poder ejecutar esta actividad cumpliendo con el marco legal vigente. Es así que tenemos la clasificación que está reconocida por el reglamento general, por el reglamento de guianza turística, que lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos guía nacional de turismo, guía nacional especializada en patrimonio turístico, guía nacional especializada en aventura y guía local. Sí, para la obtención de cualquiera de estas licencias es necesario cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en este reglamento que les menciono. A continuación vamos a ver lo que es el guía nacional, ¿sí? Para el guía nacional es necesario contar con estos tres requisitos. El título profesional que es mínimo a nivel técnico superior. Aquí cabe mencionar que se dio una reforma al artículo 118 a la ley orgánica de educación superior. Esto permite a los institutos técnicos y tecnológicos otorgar títulos de tercer nivel. Sí, esto está igual ratificado y hablado por la SENCIT, que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es necesario también contar con un certificado de al menos un idioma extranjero con el nivel B1, es decir, un nivel intermedio y el certificado de primeros auxilios. Sí, este, acá continuando con la exposición, quiero hacer mención al tema de los títulos en ramas afines. Acá para guía nacional bien pueden ustedes obtener un título de tercer nivel como guía nacional o con un título en rama afín. Acá tenemos pues el tema de los títulos que están considerados como rama afín, que puede, con esto quiere decir que ustedes pueden optar para obtener una credencial de guía nacional. Bueno, entre los campos tenemos, bueno, campo específico tenemos servicios personales y campo detallado, lo que son viajes, turismo, turismo y actividades recreativas. Está lo que es ciencias biológicas y afines. En campo detallado sería todo lo relacionado a biología, lo que es medioambiente, que serían ciencias del medioambiente, medioambiente naturales y vida silvestre, humanidades excepto idiomas, que sería historia, arqueología, ciencias sociales y del comportamiento, sería sociología y estudios culturales. Estos son los títulos considerados rama afín, de acuerdo a lo establecido en la clasificación internacional normalizadora de educación de la UNESCO, la del 2013. Una vez mencionado esto, tenemos acá los requisitos para la obtención de una credencial de guía nacional en rama afín. Básicamente son los requisitos que ya vimos hace un momento, es el título profesional de mínimo nivel técnico superior, el certificado de al menos de un idioma extranjero, el nivel B1, que es un nivel intermedio, el certificado de primeros auxilios, que debe estar vigente y el certificado en competencias laborales. Sí, acá podemos apreciar que es un requisito adicional, que es este certificado en competencias laborales. Este documento se obtiene a través de los organismos evaluadores reconocidos por la CETEC, que es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esto comprende una prueba teórica práctica en la que obviamente van a evaluar sus conocimientos y esto lo hace un experto, tengo entendido que son guías que ya cuentan obviamente con su credencial y tienen todo en regla. Y si es que ustedes aprueban esta capacitación, esta prueba teórica práctica, se les entrega el certificado en competencias laborales. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre guía nacional y guía nacional en rama fin. Siguiendo con la clasificación, tenemos también la de guía nacional especializada en patrimonio y la de guía nacional especializada en aventura. Podemos ver acá los requisitos. Igual es el título, como ustedes ven, es de suma importancia contar con un título profesional mínimo de nivel técnico superior, certificado de al menos de un idioma extranjero en nivel B1, es intermedio, certificado de primeros auxilios en zonas agrestes. Este difiere de la de guía nacional. Si este, como ya estamos hablando de parques nacionales, áreas protegidas, es necesario contar con un certificado de primeros auxilios en zonas agrestes. Es necesario contar con un certificado del curso de capacitación. Es decir, si es que ustedes optan por tener o obtener una credencial de guía nacional especializada en patrimonio, deben contar con un certificado de un curso que esté relacionado al patrimonio, patrimonio turístico. Para aventura, en cambio, es necesario contar con una certificación de habilidad que está reconocida, estas habilidades están reconocidas en el anexo 1 del reglamento de guianza turística. Sí, acá quiero enseñarles el anexo 1 que está en el reglamento de guianza turística de las modalidades que están reconocidas. Es decir, si ustedes quieren sacarnos una credencial como guías especializadas en aventura alta montaña, digamos, como el primer cuadro podemos ver acá, deben tener una certificación ACEGIM o una certificación UIAGM. Sí, eso es un requisito necesario para poder optar por este tipo de credencial en aventura. Sí, de igual manera tenemos acá lo que es Boceo. Como podemos ver, son todas aquellas certificaciones reconocidas por la World Recreation Escobar Training Council. En Cayoning es el ICOPRO y CAN. En escalada, nuevamente tenemos lo que es ACEGIM o UIAGM. Cayet de Río es el International Rafting Federation. Sí, Cayet Lacustre es la misma certificadora. Parapente, sí, es la asociación de pilotos e instructores de parapente y de rafting. Estas son las modalidades de aventura que están reconocidas en el reglamento de guía anza turística. Sí. Acá, bueno, antes de entrar al de guía local, es creo que es necesario mencionar que es posible obtener una credencial de guía especializada en aventura, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de guía anza turística. En este artículo menciona que las personas que poseen esta certificación de la habilidad reconocida en el anexo 1, que es lo que hemos visto acá de parapente, rafting, kayak, de escalada, de alta montaña, pueden sacar y que no tengan la preparación de tercer nivel. Es decir, digamos, yo, Pablo Navarro, soy bachiller, pero tengo mi certificación, no sé, en alta montaña, digamos, soy acreditado por UIAGM o ASEGIM. Yo, con ese certificado, más el certificado en competencias laborales que ya vimos antes, yo puedo optar por obtener una credencial de guía especializado en aventura. ¿Qué difiere de la de guía nacional especializada en aventura? Es que no pueden hacer las veces de un guía nacional, pero pueden hacer las veces de, solo la especialidad de aventura que tienen la certificación. Sí, esto es importante mencionarlo, ya que me imagino que hay muchos estudiantes que todavía, obviamente, no culminan sus estudios y, pues, ya con el título de bachiller pueden optar por una credencial de guía hasta que culminen su carrera y pueden optar por la de guía nacional o la de guía nacional especializada en patrimonio o la de nacional especializada en aventura. Pero, mientras tanto, tienen la opción de aplicar a la de guía especializada en aventura y también la de guía local, que es la que vamos a ver ahora. Sí, para la de guía local es necesario únicamente contar con el título oficial bachiller, un curso de capacitación especificado para guía local, es decir, deben tener un curso certificado como guía local. Esto es aproximadamente, el curso debe ser de 480 a 520 horas, ¿sí? Deben tener una declaración juramentada de residir al menos 3 años en la localidad donde ejercerán la actividad y, en caso de miembros de comunidades comunas o pueblos de nacionalidades ancestrales que habitan en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, de igual manera tienen que presentar una declaración juramentada indicando, especificando el lugar en donde requieren desarrollar el servicio. Nuevamente, proponer un ejemplo para que sea más claro. Yo, Pablo Navarro, pertenezco o vivo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi. Entonces, obviamente necesito presentar mi declaración juramentada indicando que yo resido más de tres años en ese lugar y es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi y, obviamente, también ingresaría lo que es el Boliche, ¿sí? Parque Nacional Cotopaxi-Boliche y los Linizas. Sí, eso sería en cuanto al tema de requisitos. De ahí, bueno, el tema para el proceso para la obtención de la credencial de guía de turismo es todo, como les mencioné, a un comienzo de la presentación. Esto se hace a través de... se hace en línea a través de esta página que fue elaborada por el Ministerio de Turismo, es 7.turismo.gov.es. Sí, 7 son las siglas de Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador. Acá, básicamente, lo que tenemos que hacer es crear un perfil. Acá en la primera pantalla podemos ver que están... al momento de nosotros está activado tres actividades turísticas, lo que es alojamiento, guianza y operación e intermediación turística. Bueno, lo que nos compete en esta exposición es el tema de guianza turística. Entonces, debemos ingresar a la segunda pestaña, en donde debemos, como les comentaba, crear un perfil, debemos ingresar un correo electrónico, debemos crear una contraseña. Posteriormente, todas las notificaciones le van a ir llegando al correo electrónico donde... perdón, al correo electrónico que ustedes ingresaron. Y una vez habilitada ya su perfil, tienen que, en primera instancia, subir una fotografía tamaño carnet fondo blanco. Es necesario que cumpla con estas características debido para el control que nosotros realizamos. Es decir, es como la licencia de conducir. Obviamente debe tener una foto en la que se cumple... se deben cumplir ciertos parámetros. Es decir, la fotografía no puede estar con, no sé, con gorra o hemos tenido casos que se ven fotografías que están en la montaña con todo el equipo y, obviamente, no se puede ver el rostro. Entonces, es necesario que se pueda ver el rostro. Después, bueno, el sistema está unido, está concatenado con otras instituciones, con... para el título de tercer bachiller está con el Ministerio de Educación. Entonces, automáticamente el sistema reconoce el título y le da paso al siguiente... para continuar con el procedimiento, ¿no? El siguiente procedimiento es... son los requisitos que son los que vimos antes. Son los requisitos de... en formato PDF. Tienen que estar en formato PDF y hay que subirlos. Básicamente, cuando ustedes ya envíen esta solicitud, una vez enviada la solicitud, a nosotros nos toma alrededor de unos cinco a siete días laborables en concluir todo el procedimiento. Una vez que ustedes envíen, nosotros revisamos que hayan subido correctamente la documentación, los requisitos que mencionamos y les llega al correo electrónico la notificación de aprobación de su solicitud. Posteriormente, para que realicen el pago de la credencial. Al momento, en el tema de valores, la credencial de guía nacional está en 30 dólares. La de guía especializado está en 10... no, perdón, está en 20 y la de guía local está en 4 dólares. Sí, finalmente les llega una notificación para que puedan retirar la credencial en las oficinas del Ministerio de Turismo y más o menos la credencial acá. Esta es una credencial de guía nacional. Es como nos llega el PDF y le damos clic en imprimir. Básicamente, en breves rasgos, ¿no? Este es el procedimiento para obtener las diferentes credenciales de guía de turismo. Eso sería de mi parte, Rafael, y puedes continuar. Perfecto, mi estimado Pablito. Agradezco mucho tu participación, tus palabras muy acertadas, el proceso claro. Ahora, obviamente, hemos visto que existen ya algunos participantes, son estudiantes justamente de la carrera de hotelería y turismo. Por favor, si tienen preguntas, los estudiantes, creo que es el momento propicio, ya que tenemos a las personas del Ministerio de Turismo aquí, quien nos pueden ayudar a salir de nuestras dudas, de inquietudes, de procesos. Sabemos que la actividad de la guianza turística en el país es una actividad muy dinámica, importante en cada una de sus regiones. Vemos que ahora las modalidades igual para aventura están abiertas, son diversas. Entonces, chicos, es el momento para que cada uno de ustedes genere o formule preguntas y si tienen inquietudes, por favor. Caso contrario, entendería que el proceso estaría claro. Es importante también agradecer la gestión que ha hecho Mónica Latorre como decana de la escuela en pro a la atención de nuestros estudiantes. Por ahí tenemos una pregunta, por favor. Me dice, si el título es específicamente en hotelería, ¿sería válido para la licencia, Pablito? Mi estimado Rafael, por el momento el título como convención a hotelería todavía no está considerado como rabafín. Se está trabajando en las reformas del reglamento de guianza turística. No quiero levantar tampoco falsas expectativas, pero esperamos que esto pronto ya salga y va a estar considerado el título de hotelería también como un título afín, ¿no? Pero todavía no. O sea, tal como tenemos ahorita, el reglamento como está constituido actualmente, hotelería todavía no está considerado como título ramafín. Pablito, y dentro de la misma pregunta que hace el estudiante, digamos que es administración hotelería turística. Sí, sí, mi estimado Rafael, en ese caso sí. Tiene mención turística. En ese caso sí es considerado como un título en ramafín. Ok, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, Pablito. Dice, a ver, dice aquí, ingresé a la página web y noté que necesitaba tener un número de cédula. Soy extranjero y actualmente no tengo la cédula ecuatoriana. Eso significa que no puedo solicitar una licencia de guía nacional o hasta que obtenga una cédula ecuatoriana. Eso nos dice TAC. Sí, de hecho el requisito, o sea, para poder crear este perfil solicita la cédula de identidad. Entonces sí sería necesario que pueda obtener la cédula ecuatoriana para poder hacer el trámite. Sí, sí es necesario. Es necesario. Perfecto. Muchas gracias, Pablito. La siguiente persona, Jorge, nos menciona. Para las personas que nos conectamos recién, nos podría dar un breve resumen. Podríamos también considerar este análisis también, por favor, Pablito, al posterior. Dice, mi carrera es ingeniería en administración hotelera y turística. Como tú habías mencionado hace un momento, si es turístico, entraría dentro de los lineamientos, ¿cierto? Sí, sí, entraría como un título en rama fin. Bueno, el proceso, tal vez más bien les podría hacer llegar la presentación o les podría dar también mi contacto. Por si necesito un poco más de asesoría para quizás no repetir nuevamente toda la presentación. Muchas gracias, Pablito. Vamos con la siguiente. Johanna. Dice, buenas tardes con todos. Una consulta para ser guía especializado en montaña. ¿Es necesario ingresar a SEGUIM? Sí, es necesario contar con la certificación, el curso certificado de la SEGUIM. Si es necesario, está dentro de los requisitos para el Guía Nacional Especializado en Aventura. En este caso sería alta montaña o escalada también. Perfecto. Muchas gracias. Vamos al siguiente. Belén nos pregunta, ¿los cursos de capacitación aprobados por la Autoridad Nacional de Turismo se los pueden encontrar agrupados en algún sitio web? A ver, los cursos de capacitación aprobados. Los cursos que deben seguir los chicos para la especialización, me imagino. Bueno, o sea, es que hay algunos cursos, no está como que muy específico ahí. Hay los cursos de capacitación, tal vez si se refiere a los… A los de Aventura, a mí me imagino. A los de Aventura. Y ahí es necesario acercarse directamente a los diferentes certificadores, como el caso que vimos anterior a SEGUIM. O el, por ejemplo, si es que es de buceo, el de Scuba Training que vimos hace un momento. O si es que se refiere a otros cursos de certificación. Son también unos organismos evaluadores que están reconocidos por la CETEC, ¿no? Si ustedes ingresan a la CETEC pueden ingresar ahí y hay un listado amplio de estos institutos. Básicamente son los institutos turísticos, ¿no? Así es. Me pregunto justamente, ¿los cursos para guía local o de patrimonio? Tengo entendido que estos cursos están impartidos por GTH, uno de los institutos que están reconocidos por la CETEC, que también emite el certificado en competencias laborales. Entonces, nos ha llegado algunos cursos como guías locales de este instituto. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta tenemos de Yuli. ¿Se puede sacar la licencia para guía naturalista de Galápagos considerando que es local de allá? Es una persona local de Galápagos. Ya. Bueno, en este caso, el reglamento, si hay un reglamento específico para Galápagos. Sí, por eso no abordé el tema de Galápagos porque eso maneja directamente el Parque Nacional, Galápagos allá y el Ministerio de Turismo. Pienso que sí difiere, pero le puedo hacer llegar el documento para que lo revise, que es la clasificación y todo es diferente. Perfecto, Pablito. Si nos ayudas sería genial porque tenemos algunos estudiantes que son de Galápagos y obviamente tú sabes que la actividad principal es desde el turismo. Entonces, si nos ayudas con eso sería perfecto. Creo que sí, con mucho gusto. La siguiente pregunta dice de Juan, dice, Buenas tardes. O sea, ¿se podría sacar una licencia de guía especializado y poder ser freelance? No. El tema de guía turística, como está concebido actualmente, es parte de la operación de intermediación turística. Un guía no puede ofertarse libremente como freelance. El guía debe trabajar a través de una agencia de viajes. Es decir, la agencia de viajes contrata, le contrata al guía. Sí, todo el tema que esté ligado a la operación tiene que ser a través de una agencia de viajes. Perfecto, muchas gracias. Carolina Mateus nos menciona, por favor, si le podrías ayudar con el contacto para hacerte una pregunta puntual. Es una de nuestras docentes del equipo de la carrera, por favor, Pablito, también. Sí, sí, claro. Con gusto ya voy a escribir mis datos. Perfecto, muchas gracias. Chao. La crítica pregunta, buenas tardes con todos. ¿Cuántas horas son necesarias para el curso de capacitación para la licencia especializada en patrimonio o en qué lugar recomienda usted seguir el curso? Bueno, estas horas, más o menos como les mencioné, estamos hablando de 520 horas, más o menos aproximadamente. Y los cursos, tengo entendido que se están o se dan cada cierto tiempo en estos institutos turísticos, no sé, como les mencioné, GTH, ITI, CENASTUR, Politur, el Instituto Tecnológico Superior Rombiñahui. Me parece que son algunos de los institutos que pueden brindar este tipo de cursos certificados. Perfecto, muchas gracias. Luis González nos menciona, buenas tardes y muchas gracias a la invitación de Javier Contreras. En el caso de la renovación del carné de guía local o nativo que existía, ¿cuál es el proceso requisito? Tomando en cuenta que muchos de estos guías no tienen ni el bachillerato aprobado, pero llevan años guiando a sus comunidades. A ver, aquí, bueno, estamos hablando de un tema de canje. Es decir, para las personas, de acuerdo al reglamento de guía turística, para las personas que contaban con una credencial que fue entregada, obviamente, antes del reglamento de guía turística, había otra clasificación, como es, obviamente, la de guía nativo. En este caso, lo que tiene que hacer es ingresar a la plataforma 7, realizar el canje de su nueva credencial, que de acuerdo a la nueva clasificación, la de guía nativo ahora es guía local. Habría que ver si es que no está ingresado en la plataforma 7. Si sería necesario que, por favor, me envíe una fotografía de su credencial de guía nativo para ver si es que está o no está incluido para el canje. Y si no está, pues, obviamente, le procedemos a ingresar con el respaldo de la fotografía de su credencial de guía nativo y debe de hacer el proceso de canje. Le podemos asesorar también ese tema para que pueda realizar el canje de su credencial de guía local. Ahora, para el tema de bachillerato, eso está contemplado para cuando vas a obtener por primera vez una credencial. Cuando vas a obtener por primera vez una credencial, debes cumplir, obviamente, con el requisito de tener el bachillerato. Para la renovación, es decir, cuando se caduquen estas nuevas credenciales que tienen validez de cuatro años, o sea, es tiempo suficiente para poder obtener un bachillerato acelerado y poder cumplir con los requisitos que están establecidos actualmente en reglamento de guía nativo turístico. Perfecto. Muchas gracias, Pablito. Creo que nos estás compartiendo ya, nos están compartiendo igual algunos links, nos ha compartido también los contactos Pablito. En este caso, también nos menciona Bairito Nguerra, quien nos está ayudando con el proceso tecnológico. Si desean volver a ver este webinar, lo subiremos en nuestro canal de YouTube y nos ha puesto ahí cada uno de los links, tanto de Instagram y Facebook. Y creo que no tendríamos más preguntas. Sin embargo, Pablito, quiero dar parte a ustedes también del Ministerio de Turismo y Estudiantes a unas palabras también de nuestra decana, Mónica Latorre. Por favor, Mónica, si es que nos puedes ayudar con unas palabras. Claro que sí, con muchas gracias. Buenas, perdón, no se ve. Buenas tardes con todos. Un gusto tenerles aquí. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que con esto quede claro y se abra una ventana de trabajo cercano con el Mintur, para que todos ustedes, todos nuestros estudiantes y exalumnos y todo el público que está aquí presente se animen a sacar las licencias respectivas, empezando por la guía local, luego subir a la de alguna guía de especialidad para llegar a la guía nacional y que apoyemos todos a la reactivación de nuestra industria que ahora está necesario trabajar en equipo. Realmente es clave. Agradezco a tu persona, a Bayron y a nuestros colegas del Mintur que nos hicieron llegar esta información. Lo que les pediría es que nos dejen la presentación para poderla compartir y que quede bien claro con todos los participantes. Por favor. No te escuchamos, Rafa. Ahí sí. Muchas gracias, Mónica, por sus palabras. Importante también el apoyo y gestión que hace la carrera en pro a la mejora de nuestros estudiantes, a ver una alternativa más de crecimiento. También tenemos aquí a Bolívar. Por favor, Bolito, te pido unas palabras también para los estudiantes, para el equipo de Mintur, por favor. Rafa, no sé si me están escuchando el audio. Sí, claramente, Bolito. Mil disculpas, pero por alguna razón no puedo activar ni siquiera el video y si se corta, está como viviendo si viniendo mi internet. En todo caso, sí, les agradezco muchísimo por toda la información. Bienvenidos. Bueno, y al final a todas las personas que se han unido a esta charla que les va a dar un poco más de orientación o les va a dar una orientación en cuanto a la obtención de todos estos requisitos para obtener la licencia. Les agradecemos muchísimo la participación y en todo caso, no duden en contactarnos a cualquiera de nosotros que extenderemos todas estas inquietudes al ministerio. Muchas gracias, Bolito. De esta manera, le damos por terminada esta charla. Agradecemos a Pablo Navarro, Mario Augusta y también a Cristina Velastegui del Ministerio de Turismo por acompañarnos en esta muy valiosa información. Les agradecemos a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias con todos. Muchas gracias nuevamente por el espacio y pues igual me quedo a las órdenes. Ahí está mi correo electrónico, cualquier otra inquietud que necesiten saber. Con mucho gusto estoy prestado para atender cualquier otra inquietud que se les vaya presentando en el camino y más que nada poder aportar y ayudar en este proceso con todos los estudiantes. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Bayron. Mónica, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Esperamos que les haya servido mucho esta información. Si es que les desean volver a ver el webinar, les recuerdo que en unos pocos días o un día de mañana, lo más seguro, estaremos ya subiendo este webinar para que lo puedan volver a revisar. Si es que tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Recuerden que tenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook para responder cualquier otro tipo de inquietudes. Gracias, que tengan una excelente tarde, chicos. Gracias, Cristian. Muy amables a todos.